¡Suscríbete al canal! 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 En el segundo arco, ya coloca la primera en el segundo. Le quedan dos a Miguel Ángel. Y a otro lado, a otro lado. Quieren empate Miguel Ángel de Espinosa. Familia exatrona. Viene Miguel Ángel. Miguel Ángel por el empate. Sigue trabajando Jaime en el primer arco. Golpea el túnel y se sale del carril. Ya coloca otra Jaime, lleva tres, lleva cuatro. Y Miguel Ángel de Espinosa. Coloca rápidamente el empate en la pizarra. La reacción del equipo azul ha llegado de manera inmediata. Estamos uno a uno. En las orillas del río Chabón y el tiempo del tigre de San Diego. Dos a uno. Dos a uno la pizarra a favor del equipo de los famosos. Gracias al punto de Paloma Flores. El equipo ganador se va a llevar 25 mil dólares. ¿Qué haría usted con 25 mil dólares? A continuación, por los famosos Mateo González y por los contendientes. Joyzel Barrios. Concentrados. ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad! Los que están dentro, Joyzel Barrios. Quieren empate en la pizarra. Dos a uno arriba del equipo de los famosos. Estamos en todas las redes sociales. Como arroba Exatron Estados Unidos, si usted puede opinar. Utilizando el hashtag Exatron. ¡Ete tú! Hashtag Team Famosos. Y hashtag Team Contendientes. Se han enfrentado 22 veces. 11 victorias por lado. Joyzel Barrios tiene la ventaja. Si no comete errores, va a llegar primero al área de la puntería para bajar con los árboles. A colocarlos en posición. Respetando su tamaño. Vamos. Buscando armar dos túneles. Por allí van a pasar. Por allí van a atravesar. No sé, Fénix. Un total de tres en cada arco de fútbol. Bien, Joycy. En cada mini arco de fútbol de software que está en posición el día de hoy. Sienta Mateo González colocando los arcos. Ya está listo Joyzel Barrios. Va a comenzar Joyzel. Lanza Joyzel. Ya coloca el primero Joyzel. Lanza Joyzel. Ya coloca el segundo. Va a poner el tercero. Falla. Lanza Joyzel nuevamente. Falla. Ese no cuenta. No, no cuenta. Tiene que regresar al arco Fremio. Lanza Mateo. Lanza Joyzel. Ahora cincuenta. Coloca uno Mateo. Tiene la ventaja Joyzel Barrios que lleva tres en el primer arco. Lanza Mateo, falla. Lanza Mateo buscando el segundo. Lanza Mateo nuevamente. Falla Mateo. Lanza Joyzel. Bien, Joyzel. Coloca otro. Se tambaleaba entre los arcos. Le quedan dos a Joyzel. A dos del empate Joyzel. Lanza Mateo. Lanza Joyzel. Mateo coloca otro. Ahora lleva tres. Va a trabajar en el segundo arco Mateo. Falla Mateo. Lanza Mateo. Lanza Joyzel. Bien. Se apoya así mismo Joyzel gritando. Vamos, 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 vamos. Viene Mateo. Lanza Mateo. Coloca otro Mateo. Falla Mateo. Joyzel buscando la victoria. Falla. Le queda uno. Le queda uno Joyzel. Se apoya. Ahí la vuelta en el área de la puntería. Por favor, que descante físico. Le queda uno. Están igual. Les queda uno. Cada uno. Lanza, 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 lanza. ¡Yoy, chabón! ¡Cabón! Coloca la pizarra dos a dos. En el nuevo circuito del río, chabón. Todos quieren 25 mil dólares. Ese es el beneficio económico el día de hoy. Dos a dos la pizarra. Y el tiempo de Joyzel. ¡Dos veinte! Que miras más el arco, bro. Ajá, háblame de eso, de tu tiro. El arco, el arco. El primero. Sí, y un poquito duro, eh. ¿Tú mirabas la portería o nomás el puro arco primero? El primero y el segundo, eh. Entre el primero y el segundo. Pero sí, yo veo la portería también. Que yo no alcanzaba, pero sí. O sea, el primer arco. Sí, pero no, eso tiene que ir recto por ir para allá. Lo más recto posible. Sí, ¿sabón? Fue una pila de tiro aquí. ¡Dos veinte! ¡Dos veinte! ¡Dos veinte! ¡Gracias! Necesito de chance. ¡Casi, casi, casi! Este... Ok, o sea... Yo creería que iba a ser así, pero si abro más... Queda más abajo. Presionar la broma ya tiene igual. Ajá, sí. Ok. Sí, 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 puedo hacer eso. ¡Qué día radiante el sol y además a las orillas del río Chabón para esta batalla por 25 mil dólares, 4-3 la pizarra, a favor del equipo de los famosos y a continuación por los famosos Mateo González y por los contendientes Miguel Ángel Espinosa, todos centrados, listos, 3, 2, 1. ¡Velocidad! ¡Excelente! ¡Concentración extrema! Ahora Miguel Ángel Espinosa está buscando el empate de la pizarra. Ya Miguel Ángel ganó el día de hoy. La pelota es seguro, bro, que no se caiga. Se han enfrentado 30 veces. ¡Quince victorias por lado! ¡Ahora sí, man, acelera ahí, acelera! No es el único emparejamiento de la temporada que está cerca. ¡Adelante! Muy parejo. ¡Fuerza! Son varios los enfrentamientos que tiene esta realidad. Miguel Ángel Espinosa va a llegar primero al área de la puntería. Ya llega. ¡Celera! El instructor personal, modelo y jugador de fútbol, ya llega también el nadador profesional allá de College Station. Un abrazo a toda la gente en Texas. ¡Ahora sí, man, acelera ahí! A través de la pantalla de Telefundo San Diego. ¡Todos atentos! ¡Eso es! Paso a paso, vamos llegando a momentos cruciales. Un campeón y una campeón y cada uno se va a llevar 200.000 dólares. Al final de la temporada, un momento especial, espectacular, maravilloso, mágico. Cuando llegan a la final, si no, preguntenle a Javier Cintrón y a Norma Palafox. Los actuales campeones... ¡Lanza o detalle! ¡Lanza y falla! ¡Ya sabes! ¡Ese lo cuenta para mi gran jefe! ¡Así, Miguel! ¡Así, Miguel! ¡Así, Miguel! Tiene que cruzar por todos los arcos. Tiene que atravesar por buen esférico. Ahora sí, lleva uno. ¡Lleva dos! ¡Le metió potencia imprecisante! ¡Lleva tres! ¡Tiene que sacar uno! ¡Ya lo saca Miguel Ángel! ¡Llegué! ¡Indicaciones del juez de camera que está muy atento el día de hoy! ¡Viene Miguel Ángel! ¡Coloca otro! ¡Le quedan dos! ¡Una ventaja considerable! ¡Los abre el Tigre! ¡Le queda uno! ¡El Tigre! ¡Lanza Mateo, Mateo, Mateo! ¡Lanza Mateo, Mateo! ¡Lanza Mateo, Mateo! ¡Lanza Mateo, Mateo, Mateo! ¡Lanza Mateo, 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 Mateo! ¡Coloca el empate en la pizarra! ¡Todo se acaba de empatar por 25 mil dólares! Segunda victoria de Miguel Ángel Espinoza de Día Y el tiempo del hombre de San Diego ¡1.53! ¡Tiro, bro! ¿Tiraste mucho mejor la serie? Sí ¿Mallaste como dos, tres veces nada más? Mal directo Y más fuerte lo tiré Bien Y me alargaba Me estás tratando de alargar lo más posible Bueno, sentía que me alargaba, no sé cómo se ve. ¡Eso es! ¡Esa es! ¡Vámonos! Este, te digo que ni me di cuenta que ya llevaba tantas. Porque si al final escuché, pero tira, dije. Porque si voy, pensé que íbamos iguales. Y luego ya vi, ya, ya, se acabó. Dije, ya. ¡Arriba el equipo rojo 5 a 4 en el marcador. Hoy beneficio económico. El equipo ganador se lleva 25 mil dólares. A continuación, por los famosos Jaime Esquinal y por los contendientes Alfredo Pan. ¿O acentrados? ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! Ayer fue protagonista Alfredo Pan en el duelo de eliminación. Sacó de carrera a este perfecto Gómez. ¡Eh, bien, mal, bien! Ahora las pelotas son... Tiene la ventaja Alfredo a las orillas del río Chebón. Ayer se fue el noveno eliminado de la competencia. Perfecto Gómez, el boricua nombre de la lucha libre. Hasta el momento en la temporada, cinco atletas del equipo de los contendientes se han ido eliminados. Natalia Palacios, Carlos Chávez, Aurita Arcía, Emilio Lara y Lupita Caviránez. Cuatro atletas se han ido en duelos de eliminación del equipo rojo. Jennifer Muñoz, Sofía Reynoso, Polo Monarres y ayer Héctor Perfecto Gómez. ¡Vamos, vamos, vamos! Abriendo la semana número 11. Tiene la ventaja Alfredo. ¡Qué sueño! Colocando los arcos. Armando ese túnel. Tienes que hacerlo con dos manos, Jaime. Ese es el resto en el área de la puntería, en el área de la verdad, donde todo se define en Exoclon Estados Unidos el día de hoy. Ya coloca el último Alfredo, está listo. ¡Bravo, vamos! Ahora quiere el empate. Quiere colocar el quinto punto azul. ¡Lanza el pelo! ¡Galito! ¡Lanza! ¡Vaya los primeros tiros! ¡Está listo Jaime! ¡Uno para Alfredo! ¡Dos para Alfredo! ¡Lanza Jaime! ¡Uno para Jaime! ¡Lanza Alfredo! ¡Falla Alfredo! ¡Están iguales dos! ¡Dos para Jaime y dos para Alfredo! ¡Lanza el zurdo! ¡Todos atentos en Brooklyn! ¡Todos atentos en McCallen! ¡Lanza Alfredo! ¡Falla! ¡Lanza coach Alfredo! ¡Muente un poquito más! ¡Entrenador personal! ¡Tres! ¡Están iguales nuevamente! ¡Galate más! ¡Lanza Jaime! ¡Galate más! ¡Lanza el hombre del corazón dividido! ¡Lanza coach Pan! ¡Lanza Alfredo! ¡Lanza otra a otra! ¡Le quedan dos! ¡Ahora está en calma! ¡Falla! ¡Le piden calma a Jaime! ¡Viene Jaime! ¡Lanza espiral! ¡Lanza Pan! ¡Le queda una Alfredo! ¡Ahora de seguir en este toma y dame! ¡Lanza Jaime! ¡Alfredo! ¡Falla! ¡No sabe Jaime que le quedan tres! ¡Regresa Alfredo que le queda una! ¡Calcula Alfredo! ¡Falla Alfredo! ¡Viene Jaime! ¡Flexiona! ¡Falla! ¡Tuvo cerca! ¡Coloca otra! ¡Jaime! ¡Le queda una Alfredo! ¡Falla Alfredo! ¡Fallación de velocidad y precisión! ¡Falla! ¡Lanza el medallista olímpico! ¡Coloca otra! ¡Lanza Jaime! ¡Le queda una cada uno! ¡Coloca una cada uno! ¡Desgaste físico tremendo! ¡Descomunal! ¡Ida y vuelta! ¡Lanza Alfredo por la victoria! ¡Falla Jaime! ¡Jaime! 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 ¡La espinarra! ¡Seis a cuatro la pizarra y hace temblar las arenas más feroces del planeta! ¡Ay, me felicidades! ¡Qué bárbaro! ¡Viniendo de atrás y haciendo ese punto como tenías que hacerlo para ir por esos $25,000! ¡Pero yo quiero que me cuentes algo! ¿Escuchaba a tu equipo, Aren, o sea, echándote porras, los escuchabas? ¿Los escuchas realmente? Sí, 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 totalmente. Hay personas, hasta en el mismo equipo que prefieren paz y serenidad y hay otros que, en mi caso, prefieren la algarabía y ya, porque ya cuando uno está así, todo cansado, uno lo único que dice no, no lo puedo desfraudar, porque por ejemplo, yo sé que hay que enfocarse en el tiro y todo, pero yo lo que estaba era diciendo, no, tengo que correr mínimo, tengo que correr, porque eso sí lo puedo controlar yo, entonces yo iba corriendo con todo así, y antes, pues si no hubiera sido por ello, definitivamente no lo hubiera logrado. Se escuchaba a Isabela de repente, vamos, y qué bueno que te sirva, porque como tú dices, cada quien usa las cosas a su favor, si el equipo más callado, ¿es algo parecido con el deporte que tú practicas? Sí, sí, mi deporte también es, llegas a cansarte así muchísimo, y muchas veces el entrenador o tu grupo te grita así con todo el alma, así, y tú tienes que, aunque no haya mucha técnica, con el corazón tú terminas el movimiento, pues, esta carrera fue casi con el alma. Con el alma, como dice Freddy, muchísimas felicidades. Familia Exatón, el marcador está 6 a 4 a favor de los famosos, les recuerdo que hoy se está jugando 25 mil dólares. Iniciamos la tercera ronda de emparejamientos en el nuevo circuito del río Chabón, 6 a 6 la pizarra, muy parejo todo, por 25 mil dólares el día de hoy para el equipo ganador, y a continuación por los famosos Mateo González y por los contenientes Frank de la Cruz. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Cuando la pizarra se puso 2 a 2, lo que vino fue una 6 línea espectacular, de golpe y contragolpe, porque llegaron dos victorias rojas, dos victorias azules, dos victorias rojas, y otra vez dos victorias azules, para este 6 a 6 parcial. Mateo, no voy a ti. Mateo, no voy a ti. ¡Bueno, Mateo! Se le presentaba un pequeño problema con el primer espérico a Frank de la Cruz, pero recompuso la marcha rápidamente, recompone la marcha y llega primero al área de la puntería, viene a toda velocidad Mateo González. Bien, Frank. Frank ganó y perdió el día de hoy. Mateo buscando su primera victoria. A trabajar con los arcos. Hasta el principio. ¿Cómo está la batalla 6 a 6, usted vibrando en casa? Bien, Frank. Vamos, ponle. Toda la familia unida, en la sala, en el comercio, en la cocina, en los cuantos, donde sea. ¿Qué entreviene esa? Está llegando ahorita a la casa. Estamos 6 a 6. Y no se atraviesen la televisión. No haga bulla. Disfruten todos. Coloca el primero al rayo. Lanza el rayo, falla el rayo. Un poquito más duro, Mateo. Vamos. Apunta, flexiona. Deja ir el brazo. Coloca el primero, coloca el segundo Frank. Lanza Frank. Coloca otro Frank. Coloca otro Mateo. Lanza Mateo, falla. Lanza Mateo, falla. Está trabajando en ese equipo. Frank la cruza ahora. Coloca otro Frank. Tiene la ventaja que quedó en dos. Regresa a la línea de la verdad. Lanza Frank. Dale, dale. Falla. Pegó en el palo. Dale, dale, dale. Lanza. Fue la mesa, papito. Vaya, Mateo. Tira a colocar Frank de la cruz. Se quedan dos tranquilos ahí. Un atleta cojo en la sexta temporada. Lanza juntos con mucha potencia. Aquí buscando colocación, precisión. Lanza Mateo, lanza Frank. Coloca otra Frank. Coloca otra Mateo. Le quedan dos a Mateo. ¡Ale, ale, ale. Lanza Frank por la victoria. Ha caído. Ha caído. Ha caído. Sí, señores. Otro rayo. ¡Vamos! En el área de la puntería del nuevo circuito del Río Chabón. 7 a 6 la pizarra. Punto para el dominicano de Miami. Otra victoria para el dominicano y su tiempo. Celebran allá en Miami. 2 a 5. Concentrados. Listos. 3, 2, 1. Ahora busca el empate el equipo de los famosos. Plataforma Inestable tiene la ventaja. Bebe ventaja, Besta Mejía. Duelo de reemplazos. A la competencia llegaron 5 reemplazos. Dos se fueron. El duelo de eliminación, Carlos Chávez. Eliminado por su compañero, Frank de la Cruz y Sofía Reynoso. Ese fue el duelo de eliminación contra Lupita Caulanes. Nosotros tres reemplazos. Alfredo Pan, Besta Mejía y Susana Mundis. Están ausentes el día de hoy. Contando las horas para regresar a la competencia. Monestias físicas y musculares en una de sus piernas. Están en el área de la puntería. Después de tres victorias seguidas del equipo azul. Quieren mantener la racha positiva. Quieren empate en la pizarra del equipo rojo. Hay 25 mil dólares en juego. Esa que tiene ahí, esa ahí mismo, ahí. No está escuchando mal. No le subo el volumen. Son 25 mil dólares el día de hoy. Nada malo para un día de trabajo para estos atletas. Dale, dale. Está listo Besta. Lanza Besta. Vaya. Buscando colocar el primero. Lo mismo para Coach Pan. El entrenador Pan. Lanza Alfredo que tiene la ventaja en este momento. Coloca a otra Alfredo. Lanza Besta. Lanza Alfredo. Vaya a dos. Lanza Besta. Estuvo cerca. Conqueteó. Este ya no votó el santo. El último esférico también. Regresa Alfredo que tiene la ventaja. Lanza Alfredo. Buscando el tercero en el primer arco Alfredo. Ya lo coloca. Tiene la ventaja. Lanza Besta. Ya coloca uno. Alfredo trabajando en el segundo arco. Buscando la cuarta victoria seguida del equipo azul. Dos para Besta. Lanza Besta. Otro para Besta. Están iguales. Están iguales. Vaya Alfredo. Lanza Alfredo. Coloca otro. Alfredo. Coloca otro. Besta. Están iguales nuevamente. Quieren empate. Besta. Le queda uno. Besta. Besta por la victoria. ¡Ve, ve, ve, ve! De rodillas en la arena. Pide calma. Otra victoria para Besta. La segunda de él en el día. Estamos 7 a 7. Así está la batalla por los 25 mil dólares. Está la batalla a las orillas del río Estrano. Y el tiempo de Besta. Dos diecisiete. ¡Besta! La batalla. La batalla. La batalla. 8-7. La pizarra a favor del equipo de los famosos a continuación. Por los famosos Jaime Espinal y por los contendientes Joyzel Barrios. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Felocidad de Joyzel Barrios! ¡Con potencia de Jaime Espinal! ¡Se vienen devorando el circuito! ¡Quieren la paz de Joyzel Barrios! El equipo ganador se va llevando 25 mil dólares. ¡Beneficio económico el día de hoy! ¡Todos atentos! ¡No más, Jojo! ¡Cuidado! ¡En el circuito, en la casa! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Vamos! ¡Velocidad de Joyzel! ¡Ha ganado dos veces el día de hoy! Jaime ganó una vez. Busca su segunda victoria y se capturó a toda velocidad devorándose el circuito de Joyzel Barrios. ¡Muy atentos todos en Joyzel Barrios! ¡En Henderson! ¡En North Las Vegas! ¡Allá en Las Vegas! ¡Aquí está Joyzel Barrios! ¡Todos atentos en Brooklyn! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡En Washington Heights! ¡En el Bronx! ¡Aquí está el hombre del corazón! ¡Dividido! ¡El dominicano que representó los Juegos Olímpicos a Puerto Rico! ¡Medalla de plata en Londres 2012! ¡Abandelado para Puerto Rico! ¡Vaya batalla! ¡Dos fieras que están desde el primer día! ¡Quieren empate Joyzel Barrios! ¡Solamente tiene eso en mente ahora! ¡Ese es el objetivo! ¡Está listo para lanzar! ¡Lanza Joyzel! ¡Falla! ¡Lanza Joyzel! ¡Coloca el primer esférico! ¡Falla! ¡Jaime está listo para lanzar! ¡Falla Joyzel! ¡Lanza Jaime! ¡Coloca el primero Jaime! ¡Coloca el segundo Joyzel! ¡Lanza Joyzel Barrios! ¡Coloca el tercer! ¡Y nosotros aquí al lado! ¡Ha sido fundamental para el equipo Azul el día de hoy! ¡Lanza Jaime! ¡Coloca otro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lanza Joyzel trabajando en el segundo barco! ¡Ya coloco un esférico! ¡Le quedan dos! ¡Le queda una para el empate! ¡Le queda una para el empate! ¡Varrios! ¡Vaya! ¡Lanza Joyzel Barrios! ¡Lanza Joyzel Barrios! El día de hoy 8 a 8 la pizarra! ¡Aquí nadie se rinde! ¡Aquí nada está escrito! ¡Toma y dame! ¡Golpe y contragolpe el día de hoy por 25 mil dólares! ¡Y el tiempo de Joyzel! ¡2-0-2! Bueno chicos, yo estoy más nerviosa que nada. ¡Felicidades Joyzel por ese punto tan bueno que acabas de hacer! ¡El octavo! Están a dos puntos. Igual que los famosos de llevarse esos 25 mil dólares. ¿Qué harías tú saliendo de acá con todo ese chanchito que estás construyendo? Bueno, lo primero que haría es pagarle algunas eduas que tiene mi papá. Ok. Lo segundo, quisiera ayudar a mi mamá en la casa en Cuba a arreglársela. Ok. Comprar algunas cosas para adentro, disfrutar con la familia, con mi novia y bueno, intentar ponerle algún negocio. Ahí, ahí vamos. Claro, todo creo que es para ti, por tu familia, quien tanto te ha dado. Yo creo que eso es algo que reflejan mucho todos ustedes, el agradecimiento. Así que muchísimas gracias por seguirnos recordando también, toda esa gente en casa también. Saber que ellos también, los fans, los seguirán apoyando a ustedes, así como ustedes le dan ese granito de arena. Así que muchísimas felicidades Joyzel. Y chicos, a seguirle dando con todo. Familia Exatlón, el marcador está empatado 8 a 8. Les recuerdo que hoy se está jugando por 25 mil dólares. Nueva 8 a la pizarra a favor del equipo de los famosos en el nuevo circuito del Río Chabón. Es muy sencillo, familia Exatlón. Si gana el equipo rojo a continuación, se llevará 25 mil dólares. Y si gana el equipo azul, iremos a un relevo a continuación por los famosos Friada Herrera y por los contendientes El Tigre de San Diego, Miguel Ángel Espinosa. Concentrados, listos. Dos, tres, dos, uno. Ha llegado el momento de la verdad. O se termina todo, o nos vamos al relevo. Friada Herrera contra Miguel Ángel Espinosa. La esperanza del relevo para el equipo azul. En la espalda de Miguel Ángel. La esperanza de los 25 mil dólares. En las piernas, en los brazos, en las manos. En la concentración de Friada Herrera. Beneficio económico comenzando la semana número 11. Si gana Miguel Ángel, vamos a un relevo. Si gana Friada. El equipo rojo se llevará 25 mil dólares. Llegamos todos corriendo al área de la puntería, incluido este servidor. A seis esféricos, Friada Herrera. De los 25 mil dólares. A seis esféricos, Miguel Ángel. Del relevo. Todos en casa. Silencio absoluto. Algunos gritan. Otros cruzan los dedos. Unos quieren que se acabe. Otros quieren el relevo. ¡Qué momento! Lanza Miguel Ángel. ¡Vaya! Lanza Miguel. Buscando el tiro. Viene Briadan. Miguel Ángel coloca el primero. Lanza Briadan. ¡No! ¡No entró! ¡No entró! ¡No entró! Ahora Miguel Ángel sigue teniendo la ventaja. Miguel Ángel va a trabajar en el segundo arco. Lanza Herrera. ¡Vaya! Los cubanos de Miami. Todos atentos en casa. Todos de pie. Familia Azul y Familia Roja. Le quedan dos a Miguel Ángel. Le queda uno a Miguel Ángel. A uno del relevo. ¡Vaya! ¡Vaya! Miguel Ángel. ¡Miguel Ángel! ¡Vaya con el Ángel! ¡Vaya! Ya colocó otro en el segundo arco. Ya colocó otro. ¡Vaya! 25 mil. ¡Vo马! ¡Joek! ¡Venficio económico! ¡Vo马! 25 mil dólares. 25 mil dólares para el equipoleist harbor. Es que somos ganas. Viviendo a la torre. ¿Le da la victoria al equipo de los pozos? Lo ten con Miguel Ángel, pero Uriada nunca se rindió y esto es hasta el último lanzamiento 25.000 dólares para el equipo de los famosos y así iniciamos la semana número 11 de la competencia más feroz del planeta sigan en sintonía que ya había Erkay, amor y venganza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!